Y esta va para todas las descuidadas Tú me entregabas todo sin pedirme nada Y por mi bienestar siempre te preocupabas Y con hecho te mostraste cuanto me querías Mi vida era tan completa cuando te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidé A ver que se escucha como dice A ver cantando fuerte Descuidé de tu amor Y cometí mucho sed Dejé de ser el detallista del Y ya jamás te mandé flores Te cuido de tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo A ver que se vean las lucecitas del celular Cantando Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista del Y ya jamás te mandé flores Te cuido de tus encantos Te cuido de tus encantos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdiendo Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Saludos a la raza de Sinaloa De Conima De Nayarit La raza de Calixto La raza de Calixto